...comerina tiene nuevas dueñas. Estoy aquí con LWO, Selena Vega y Rey Mysterio. Esta noche ustedes enfrentarán a dos competidores que conocen muy bien. ¿Sientes que el rechazo de Dom por hacer equipo con Leaf le da ventaja a ustedes? Realmente no me importa lo que les estoy pensando hacer equipo con ella o no. Si no fuera por Dominic, yo sería la campeona mundial ahora mismo. Y él sabe eso, y ella sabe eso. Bueno, supongo que pude haber echado la silla, pero que hubiese probado ese que soy. Más inteligente que ella, que puedo pasarle por encima. Vamos, es muy obvio desde el momento en que tomamos el micrófono a ambas quién es la más inteligente. Esos dos son un desastre, y van a ser un desastre aún peor cuando terminemos con ellos esta noche. Un desastre. Es en serio, es un placer hacer equipo con Selena Vega, LWO, familia. Esta noche necesitamos finalizar esta historia. Vamos a callar a Dom y a Leaf. Vamos a disfrutar haciéndolo esta noche. Buena suerte, muchachos. No, no necesitamos suerte.